hola gente maravillosa cómo están yo soy alberto chávez y pues que yo les había comentado hace algún tiempo si ustedes lo recuerdan espero que sí que iba a empezar una serie nueva una forma nueva de llevar el canal no quiere decir que voy a deshacerme de los tutoriales en lo absoluto de hecho esto va a ir digamos que paralelo a la cuestión de los tutoriales es una así de fácil de de platicar con ustedes no porque a través de tutoriales no hago más que eso no hablar de lo que está viendo usted en pantalla y pues a través de esta nueva serie de vídeos pues vamos a tener la oportunidad de platicar un poquito más usted y yo ahora si usted quiere platicar conmigo pues no tiene más que dejarme algún comentario igual y si no pues yo créame no sé si ya se habrá dado cuenta tengo mucho de que hablar un montón a veces más de lo que debo sí sí seguido casi siempre pero pues de que hay que hablar hay mucho pero también tengo un montón de cosas que mucha gente porque no sé de repente me comenta tanto en los vídeos de youtube como en los post del blog como también estoy suscrito a una página que se llama gn un libre punto org que por cierto si usted se quiere suscribir fantástico una cantidad de post maravillosos gente que perdón sabe mucho de linux muchísimo de linux y de software libre así que si usted anda por ahí por eso por ese mundillo se lo recomiendo encarecidamente suscríbase lléguese por ahí le va a gustar y un montón además bueno como como va a ir a la serie esto es lo primero lo que quiero hablar precisamente es eso usted ve lo que está en el fondo es un lo que se llama un speed sculpting pero no sólo hacer eso digo puede ser de repente una pintura digital puede ser de repente un pedazo de papel y mis manos de ahí dibujando pintando cualquier cosa solo para que tenga algo que ver no porque de repente también yo soy yo soy uno de ellos me gusta mucho ver los speed paintings los speed sculptings de la gente que sabe lo que está haciendo yo no es que sepa mucho de lo que estoy haciendo pero pero me entretengo pero hay gente que sí lo sabe entonces a mí me entretiene cantidad y pues a la vez se aprende y de repente quiero pensar que incluso puedo llegar a darle cierto tipo de inspiración no de en serio quiero pensar que puedo así que pues esa es la idea no le repito ahora es un espíritu speed sculpting o sea una escultura rápida en blender pero puede de repente ser un modelado en blender también puede ser que de repente me ponga a hacer algo en crita o en my paint o como le dije yo me filmó dibujando o pintando que usted tenga algo que ver además de estar escuchando a este animal que le está hablando y pues qué mejor excusa que esta no también para para entrar un poquito más tengo que decir hasta creo que hasta este año es que yo he llegado a los 1500 suscriptores poquito en comparación a otros canales por supuesto pero 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 bueno que me es de enorme satisfacción de hecho ya voy por los 1700 suscriptores y eso se los agradezco a ustedes infinitamente ese aguante que tienen para conmigo se los agradezco de verdad y pues creo yo que ya podemos con más de alguno llegar a tener una conversación interesante igual como le digo y si no pues yo hablo un montón en caso de que no se haya dado cuenta así que esa es la finalidad de esta nueva serie digamos de de tipos de vídeo los tutoriales siguen no le quepa duda ni la más remota es más si de repente usted le llama la atención algo que usted vea de todo lo que voy haciendo y quiere saber cómo pues déjenme los comentarios también y yo con todo el gusto del mundo puedo hacer un vídeo con referencia a algo que usted vio en alguno de este de estos vídeos de speed algo no puede ser un speed drawing es decir un dibujo rápido o con la velocidad aumentada pues usted se da cuenta lo que tengo al fondo es es un es una estoy creando una escultura en blender pero pues que está aceleradita no para porque tampoco ya de por sí esto va a durar un poquito menos de media hora poquito menos son como 30 segundos menos de 30 minutos es decir 29 30 y pues tampoco es como para para cansarlo demasiado no sin embargo sin embargo si creo como le digo que hay un montón de cosas de las que platicar de las que hay tantas cosas en la vida pero hablando un poquito centrándonos en en esto que van a ser esta serie de vídeos pues la idea nace precisamente porque ya la cantidad de suscriptores como le iba diciendo ya alcanza un número en el que en el que de repente quieran ver algo más no algo un poco distinto a simples tutoriales sino que ya ok cuál es el proceso creativo de llevar a cabo tal o cual acción no necesariamente que no sepan cómo hacerlo sino que el proceso de creación que no es precisamente lo mismo puede puede cambiar de repente o pueden no estar seguros de cómo va y les baste ver un vídeo como éste para darse unidad de caramba era así y es como qué aún no se alumbra el foco vamos a mí me ha pasado pues eso espero espero que también esta serie de vídeos le ayude a usted a que le pase a que le a que le suceda algo algo similar así que pues este es el primero de esta enorme espero serie de vídeos que voy a estar haciendo y pues quise darle una inauguración así por todo lo alto vamos a esculpir ni más ni menos que como ya se ha dado cuenta a tanos uno de los villanos de marvel más maravillosos creo yo por quizá no por su poder sino que porque es un poco particular gran parte de lo que él hace lo que tanos hace está inspirado por el amor que le tiene a la muerte y no no estoy hablando de alguien emo sino que alguien que simple y sencillamente tiene como que está enamorado de la la personificación de la muerte y recuerdo pues que de hecho en algunos cómics por ejemplo en los orígenes de deadpool sale la personificación de la muerte ella muerte se enamora de deadpool y pues que tanos está tan celoso que maldice a deadpool de cierta forma y le dice no te vas a morir y tiene sentido no tiene todo el sentido del mundo porque si si deadpool no muere la muerte no va a poder estar con él las cosas que se hacen por celos se da cuenta pero volviendo me parece me parece realmente interesante muy muy pero muy interesante esa esa digamos esa faceta de de del villano tan porque para comenzar es un es una persona es un mutante implacable no es es una de esos que no se tocan el corazón para hacer el mal si creen que eso es precisamente lo que va lo que les conviene no y el hecho de que esté enamorado aunque sea de la muerte de la personificación de la muerte me parece tremendamente interesante y ojo que aquí todavía no estamos hablando de la personificación de la muerte que hace mil gayman o bueno los artistas que han trabajado con el gayman en la saga de sandman que por cierto hasta yo me terminé enamorando de esa personificación de la muerte que hace que hace mil gayman porque le da una personalidad tremendamente dulce a la muerte oiga que si la muerte es así no me va a molestar tanto cuando venga por mí así que pero todavía no estamos hablando porque además la personificación de gayman es mucho más humanoide entiéndase tiene cara en cambio la personificación de la muerte de la cual está enamorada tanos al menos en el por ejemplo en este en esta historia de los orígenes de deadpool es una calavera un cuerpo femenino muy bonito por cierto pero es una calavera que si hubiese sido la de gayman oiga hasta yo me hago tanos pero bueno con él estoy iniciando con él estoy dando la formal apertura estamos cortando la cinta de de inauguración de esta nueva serie de tutoriales pues sino que de vídeos porque no son tutoriales esto va todo acelerado y además digamos que esta serie me va a dar a mí la oportunidad de hablar de lo que yo quiera y de lo que usted quiera si así de fácil porque por lo que le decía con la cuestión de los tutoriales que de repente uno tiene que ir diciéndolo ok si usted se da cuenta ahora hemos hecho esto y vamos a posicionar que control cualquier cosa o la tecla F no sé qué aquí no aquí no aquí hay un poquito más de libertad de que usted y yo nos explayemos y platiquemos como se dará cuenta yo también soy bastante fanático de los cómics soy fanático de los cómics del manga del cine y sobre todo de la literatura así que para que se haga una idea realmente tengo mucho de qué hablar y no porque sepa sino que porque no sé cómo callarme así que prepárese esta va a ser media hora de hablar y hablar y hablar y hablar y un montón de gente que yo he conocido a través de esos tutoriales a través de mis blogs por cierto tengo tres blogs el primero es muy personal se llama alberto a la soportable pesadez del ser digo muy personal porque que de repente no sé escribo un cuento y lo pongo ahí si usted lo quiere leer hombre léalo si le gustó fantástico si no le gustó hombre que bueno a lo mejor el siguiente si le gusta pongo vídeos hago sinopsis de los libros que voy leyendo o de los cómics que tengo en mi haber mangas que tengo en mi haber así que digamos que es algo un poquito un poquito más personal por cierto todos tienen el nombre de aguatemala es aguatemala aguatemala 2 y aguatemala 3 punto blogspot punto com solo para que tenga una idea el siguiente es precisamente donde yo estoy colgando tanto los tutoriales como esta nueva serie de videos es aguatemala 2 punto blogspot punto com es decir el diseño libre el primero como ya le dije se llama alberto a la soportable pesadez del ser que es como que digamos lo contrario a el famoso libro de milán kundera la insoportable levedad del ser yo le puse alberto o la soportable pesadez del ser y el segundo es diseño libre donde yo cuelgo pues estos tutoriales y esta serie de videos nuevos que estamos empezando el día de hoy el tercero se llama oniricum y es aguatemala 3 tanto el 2 como el 3 son números punto blogspot punto com y es donde yo voy poniendo todo lo que voy creando a diario también tengo una una cuenta de tumblr se llama aguatemala comics perdón empieza para variar en caso que usted no lo sepa se lo comento padezco de la garganta un montón y pues que de repente usted me escucha todo ronco de repente no a ver ok siempre me escucha ronco eso no tiene remedio pero me escuchará fónico me escuchar con tipo de nariz que se yo tosiendo a veces uno tiene que lidiar con cada cosa que para que le cuento en fin le decía yo esto es como como casi todo lo que yo tengo en línea tiene el nombre de aguatemala no excepto por ejemplo las cuentas de facebook o de google plus la cuenta de twitter por ejemplo es aguatemala por si me quiere seguir luego en facebook es alberto chávez al igual que google plus en google plus es alberto guatemala mi segundo no apellido es guatemala pero bueno le decía yo esto es como como todos tienen esa misma característica iba a ponerles a chávez porque mi primer apellido es chávez pero ya estaban todos tomados entonces en la guatemala en la guatemala no lo tenía nadie y yo hombre porque no así que a guatemala años después creerá guatemala 2 y años después creerá guatemala 3 así que pues ahí están ahí están como se dará cuenta pues hay un montón de cosas que son proyectos no son proyectos de que uno que uno va creando que uno va teniendo de cuando en cuando que de momento me han traído ingresos si la verdad que si hay un montón de gente que se ha comunicado conmigo a través de los blogs o a través de youtube o a través del correo electrónico que lo pueden encontrar también en los blogs que se ha contactado precisamente para pedirme trabajos en blender en inscape o en gimp o en cripta o en mypaint así que directamente no no me dan dinero pero indirectamente sí porque porque de repente a alguien le gusta lo que hago y pues tiene a bien decirme hey sabes que te voy a pagar por eso te parece y por supuesto que me parece obviamente que me parece así que es precisamente ahí donde donde entra digamos la importancia de estos blogs en mi vida los inicié sin afán de lucro por supuesto pero pero que me han retribuido muy bien muchísimo mejor de lo que yo esperaba de hecho no esperaba nada no así que el solo hecho de que haya gente que se haya comunicado conmigo porque le gusta lo que hago es fantástico es fantástico porque no no esperaba que que dieran dinero de repente pues si también como como ya he dicho yo en un par de videos anteriores de la serie de tutoriales voy a crear una cuenta de patreon pues si usted quiere y me quiere ayudar así como de una forma mensual periódica pues es una ayuda muy simbólica no usted puede colaborar con un dólar con tres dólares con cinco con un millón usted decide pero pero para que me saque va a ser más adelante no y en segundo lugar pues que que le digo ya ya eso es aparte digamos de la cuestión de los tutoriales que por supuesto los tutoriales van a seguir siendo totalmente gratis no y también los los archivos tal vez de repente lo que sí voy a poner dentro para los suscriptores pues para mis benefactores para mis patrocinadores de patreon cuando tenga la cuenta lista eh va a ser por ejemplo el el archivo blend de esto que están viendo ustedes en pantalla eh o que se yo o que se yo o archivos eh 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 o archivos originales no de 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 lo que voy haciendo eh para esta serie de videos y otro tipo de 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 premios como quien dice por por agradecimiento pero eso es por supuesto cuando la cuenta este lista no que que sí jule es una complicación oiga que eso no vivir en estados unidos es una complicación y y no es que esté diciendo yo que quiera vivir en estados unidos porque ah ni de broma pero pero todo es como que ok es usted ciudadano de estados unidos no ah entonces tiene que hacer esto y 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 tiene que mandar a traer esta tarjetita y a través de esa tarjetita se le va a depositar y oiga que complicado en serio en serio es eh no sé no no creí yo que la cuestión fuese tan complicada pero pero tengo tengo la esperanza de que voy a abrir esa cuenta y de que y de que pues también va a haber una una fuente adicional de de ingresos no pues de 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 la gente que quiera ser de mis mecenas de mi patrocinador de mi patrón como 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 se traduce directamente eso de ser un eh patron ojo que la 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 página se llama patrón con e patrón pero pues que quien deposita el dinero es un patron o sea un patrón ya pues obviamente está ayudando a uno como no ser patrón por decirlo de alguna forma de traducción traducción literal y eso pues pero como le digo eso va a ser pues más adelantito que tenga seguridad plena absoluta de que yo le voy a decir hey hey tengo la cuenta de patrón si usted me quiere ayudar infinitas gracias eh ahora sabe que hay de hecho y hablando un poquito similar a esto hay un montón de gente que me dice y porque no no le das monetizar al video al video de youtube pues en primer lugar porque no tienen tantas vistas como yo quisiese hay unos que sí de hecho los videos de inkscape tienen un montón de vistas y eso me agrada de hecho se lo confieso pero eh no las suficientes pero más allá de eso y lo más importante es que cuando cuando yo lo intenté pues bueno por qué no por último no no es que esté cobrando no por que me va a pagar el youtube te digo quise monetizar que me dice que no está disponible para mi país a esto de estar en el tercer mundo y no me quejo de mi país de mi gobierno hombre es punto de parte pero del país no el país es fantástico eh pero pues que no que me dijo no para el salvador no no joven no hay eh y ya no quise averiguar más sabe porque sobre todo porque me trae la cuestión de patreon y dije yo ah tal vez a través de patreon ahora por supuesto que si usted sabe una forma distinta de monetizar el canal híjole se lo agradecería por lo menos también para tener un poco más de cultura general porque yo no encontré la forma eh y si usted la sabe hombre pásenme el dato por favor eh porque porque un poquito más de dinero no cae mal en estos dorados tiempos quiero decir eh un poquito más de ingresos siempre son más que bienvenidos eh no sé usted pero yo en lo personal tengo no sé cuántos trabajos no sé cuántos trabajos eh se los detallo a ver he detallado algunos en alguna ocasión pero le detallo ahorita aprovechando que tenemos tiempo yo soy ilustrador eh creador de cómics animador 3D modelador y escultor 3D diseñador pintor lo del pintor es no que haya venido bueno si me he vendido un par de cuadros pero bueno yo creo que ya eso me califica como pintor no de hecho no lo que he calificado como pintor no es que yo venda sino que pues que pueda pintar y más o menos así que hey digamos pintor para no para no menospreciar mis capacidades plásticas eh programador si si programo eh en que oh bueno eh PHP C y C++ son como mis lenguajes favoritos de todos los tiempos un poquito de Python eh no me gusta Java lo siento eh ah empiezo a sentir las pedradas que caen sobre mi pero es cuestión de gusto vamos ni más ni menos eh y pues eso nada más hace algún tiempo fui también entrenador en un centro de llamadas en un call center eh un trabajo maravilloso debo decírselo es delicioso compartir el conocimiento pero ya no de hecho eh pues me he dedicado más al otro que me que ya le comenté no soy programador diseñador pintor ilustrador que no necesariamente es lo mismo creador de cómics escritor escritor eh he escrito y he publicado también un par de cuentos por aquí y por allá eh pero en algún momento he terminado también publicar un par de novelas que tengo por ahí eh y graciosamente nada de lo que le he mencionado lo he comenzado a hacer buscando eh ganar dinero aunque usted no lo crea es muy cierto hombre soy youtuber soy vlogger y tampoco he pretendido nunca sacar dinero de ahí pese a que como ya le comenté pues han caído un par de de pesos no la moneda de salvador por cierto no es el peso ni es el originalmente el colón salvadoreño pero eh uno de nuestros presidentes nos doradizó y nada más no voy a entrar en discusiones políticas nos dolarizó así que nuestra moneda la moneda local digamos o la moneda de circulación más bien es el dólar así que volviendo aunque hay un par de dólares un poquito aquí un poquito allá y así vamos pagando las cuentas pero se pagan se pagan que es lo más importante así que por eso le decía yo pues de repente que caiga un poquito más no cae nada mal así que lo de la cuenta de Patreon va porque va eh y también pues espero como le digo pues publicar mis libros de repente ¿no? también tengo un par de de libros que quiero publicar de forma como Creative Commons para que la gente para que usted los baje y los lea si si le apetece ¿no? eh pero pero todavía no los he terminado lo que pasa es que los otros los otros eh lo que espero yo publicar algún día llámeme llámeme loco y tendría toda la razón del mundo pero es es algo que quiero que ya lo tenía planeado como tal así que lo que estoy creando ahorita ya los tengo planeado como Creative Commons y por consiguiente no se venden por ninguna razón en el mundo así que eh esa cuestión de la separación mental no sé si me entiende eh no sé cómo describirle la la fijación que estos son para publicar eh para publicar digo con una editorial y estos son para publicar bajo Creative Commons y en en la red ¿no? para que se bajen y y se lean así nomás llámeme loco como le dije y tendría toda la razón del mundo pero ¿qué se le va a hacer? eh cada quien con sus con sus pilas como diría eh por ahí alguien de mi familia y vea como nada estamos casi 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 llegando al final eh quedarán unos cuatro minutitos un poco menos tal vez eh así que pues nada de verdad de verdad espero que les agrade este este nuevo formato de de video en el canal de nuevo y para para que quede bien claro van a ser paralelos a los tutoriales no es que eh hoy voy a hacer uno de estos pues mañana la siguiente semana un tutorial o peor aún que ya no voy a hacer tutoriales y 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 no 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 para nada van a ser cosas paralelas si así que eh no crea usted que me estoy haciendo loco con la cuestión de los tutoriales no en absoluto eh como le digo espero que le guste de verdad que por lo menos algo de inspiración saque si usted quiere platicar conmigo pues no tiene más que dejarme un comentario ahí en el eh en el pues en la caja de comentarios del video eh y yo con mucho gusto pues los leo en la en la siguiente serie de estos cada cuánto va a ser pues no sé tal vez que se yo una vez al mes una vez cada 15 días todavía lo estoy eh pensando lo estoy definiendo porque pues también tengo que sacar tiempo para hacer lo otro todo todo lo otro que hago así que eh quiero pensar que va a ser al menos de momento al menos de momento va a ser una vez al mes tal vez dos como mucho van a ser dos veces al mes no porque una vez al mes eh eh así que ustedes déjenme los comentarios ahí en la caja de comentarios del video o en el blog si se quiere dar una vueltecita es a guatemala2 12numeros.blogspot.com diseño libre dese una vueltecita como le digo y pues eh a lo mejor también más de algo se se lleva ¿no? como sea eh y como se dará cuenta pues vamos como decía yo llegando poco a poco al final esto dura 29.30 así que pues no faltan ni siquiera dos minutos faltan menos de dos minutos para que eso termine con lo que pues no me queda más que invitarlo a que pues que si le gustó esto se suscriba al canal como siempre digo pues hay un montón de cosas que que se puede llevar a casa le recuerdo también que toda la información que se que se vierte en los tutoriales entiéndase los archivos originales que si son de blender.blend que si son de inkscape.sbg que si son de krita.cra perdón que si son de mypaint.ra etcétera 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 todos los archivos originales excepto los que corresponden a esta serie de las cositas rápidas van a estar en el blog para que usted los baje los modifique los vea los destroce haga lo que quiera con esos archivos son totalmente suyos así que pues des una vueltecita por el blog de verdad de verdad por los tres blogs a lo mejor y más de algo más de algo encuentra más de algo quiere quiere preguntar quiere comentar quiere criticar es más que bienvenido créame créamelo es usted más que bienvenido digamos prácticamente al final así que pues no se olvide si quiere seguirme en las redes sociales pues también puede hacerlo con toda la libertad del mundo y como siempre digo en todos 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 los tutoriales en el blog larga larga vida al software libre no se olvide Gracias.